Bueno, Charly, se lleva rápidamente un asesinato doble, utiliza destello, asesinato triple del jugador capitalino. Charly y Steve, ¿por qué están aburridos? ¿Qué tienen? ¿Qué le hace falta la transmisión? ¡Ya sé lo que necesita! ¡Necesita picante! ¡Y rápidamente se lleva un asesinato doble! ¡Es triple! ¡Es barro! ¡Venta! ¡Venta! ¡Espera! Esto era lo que necesitábamos. Pícalo.